China sanciona a empresas armamentísticas de Estados Unidos Dura paliza al país del norte y la OTAN A pocas horas de haberse inaugurado el Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái este 15 de septiembre en Samarkand, Uzbekistán, China sancionó empresas armamentísticas del país del norte que también enviaban armamento al conflicto sucio ucraniano El informe señala que China acaba de sancionar a los ejecutivos de las empresas armamentísticas Zayton Technologies y Boeing In Defense por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán y que también suministraban armamento al conflicto sucio ucraniano El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que la medida se tomó para salvaguardar la soberanía y los intereses de seguridad del país China sancionó a los directores generales del grupo empresarial estadounidense Zayton Technologies y Boeing In Defense a los responsables de los productos de servicios y defensa por la venta de armas a la isla taiwanesa recogen los medios Empresas que también suministraban arsenal bélico para el conflicto ucraniano particularmente la empresa Zayton Technologies La nota señala que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning dijo en una rueda de prensa ordinaria que para salvaguardar la soberanía y los intereses de China El gobierno chino decidió imponer sanciones a Gregory Hayes, presidente y director de Boeing In Defense, quienes participaron en la venta de armas Según Mao Ning, la venta de este arsenal bélico socavó gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China y dañó gravemente las relaciones entre ambos países Así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán Así pues amigos, China sin ningún miedo está imponiendo ahora sanciones a empresas armamentísticas estadounidenses Y ya en febrero, China había decidido tomar contramedidas contra otras empresas armamentísticas contra Zayton y Lockheed Martin después de que Estados Unidos anunciara la venta de actualizaciones de misiles Patriot por valor de 100 millones de dólares a la isla taiwanesa Una de las empresas armamentísticas estadounidenses sancionadas es Zayton Technologies Zayton Technologies obtuvo una ganancia de 3.176 millones de dólares en el conflicto juzo-ucraniano Estas empresas seguirían aumentando sus ingresos sobre todo porque algunos países como Estados Unidos han anunciado el aumento de gastos para apoyar a Ucrania China cada vez más está asumiendo un rol protagónico en la esfera mundial mucho más ahora con el apoyo de Rusia e India Escuchemos las declaraciones del presidente de China en la cumbre de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái Frente a los cambios en el mundo, de nuestros tiempos y de la historia China trabajará con Rusia para cumplir con sus responsabilidades como países importantes y desempeñar un papel de liderazgo para brindar estabilidad y energía positiva en un mundo de cambio y desorden Lo que ahora pareciera ser evidente es que Rusia necesita a China después de las sanciones internacionales, después del aislamiento en el que se encuentra Rusia pasa a ser China un socio fundamental para Putin Hemos visto inclusive que al principio del encuentro suyo con Xi Jinping él reconoció que iba a aclarar las preocupaciones, las dudas que existen en Beijing O sea que hay realmente preguntas que surgen en China en una situación como la actual en la cual también vemos que se encuentra Rusia en una situación de aparente debilidad militar bastante más allá de lo previsto en el campo de batalla en Ucrania Vemos eso sí, que se han realizado de forma paralela a esta cumbre ejercicios militares conjuntos navales entre Rusia y China Pero se recuerda que China hasta ahora se ha negado a suplir a Rusia cualquier tipo de equipos militares por temores a lo que eso puede implicar de que se le impusieran sanciones a China por parte de la comunidad internacional Vemos eso sí, que Moscú se ha dirigido a Irán aparentemente también a Corea del Norte para intentar recibir equipos militares Y eso sí, si hoy Xi Jinping se mostró muy satisfecho de la cumbre se recuerdan los términos de la anterior cumbre personal de ambos que fue justo antes de la guerra en Beijing Ahí se habló en términos completamente distintos Se dijo que era necesario él llegar a una nueva era en las relaciones internacionales que había una amistad sin límite entre Rusia y China Ahora aparentemente los términos son bastante menos contundentes Ahora, Xi Jinping sí dijo que China trabaja con Rusia pero entonces quiere decir que trabajará en otros aspectos no necesariamente en lo de Ucrania en lo que sucede en la guerra de Rusia en Ucrania Mira, Xi Jinping y Putin tienen un objetivo común y es quitarle el dominio a Estados Unidos y a Occidente del panorama internacional ellos quieren crear un mundo multipolar Xi Jinping quiere ser el líder de los rivales a Estados Unidos y necesita a Putin porque Rusia al fin y al cabo es un país importante pero verdaderamente Rusia es la que necesita a China y en este momento Rusia está tremendamente disminuida después de esta, en medio de esta aventura militar que le está saliendo tan mal están mostrando que las fuerzas militares rusas no eran lo que se pensaban están perdiendo en cuestiones económicas entonces la alianza continúa pero no es lo que era antes y Rusia es una parte se ha vuelto en un socio mucho más débil dentro de esos nuevos vínculos que se supone que deben ser una alternativa a Occidente Ahora, Zelensky dijo el día de hoy o pidió sistemas de defensa aérea a países aliados para contrarrestar posibles ataques rusos a infraestructura civil la pregunta es, ¿se lo darán? ya sabemos que por ejemplo la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 600 millones de dólares esto se suma a los miles de millones de dólares que ya han dado pero esto específicamente que pide Zelensky ¿será una realidad? Mira, le han dado 13 mil millones de dólares en ayuda militar y de otras índoles solamente de Estados Unidos en este momento yo creo que los avances de las fuerzas ucranianas le dan mucha más fuerza al argumento ucraniano para que les ayuden más porque entre más rápido gane Ucrania entre más le ayuden a Ucrania más rápido se acaba esta guerra más rápido puede pasar la crisis económica que se podría causar por esta guerra especialmente durante el invierno cuando los países europeos tienen que pasar por la época en la que se usa más combustible y hacerlo sin el combustible ruso al que se habían acostumbrado entonces eso le da fuerza a la petición de Zelensky a que le den más armamentos algunos de los países a los que le pidió no lo van a hacer Estados Unidos tiene mucho temor de involucrarse hasta el punto en el que tenga un enfrentamiento directo con Rusia por ahora eso parece muy poco muy poco posible yo creo que Zelensky va a poder lograr algo de lo que está pidiendo tal vez no todo suscríbete a mi canal para recibir más vídeos a ver a la próxima no 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 no